El ex integrante del popular grupo de pop en el año 2000, uff, murió cuando iba en compañía de su pareja a bordo de una motocicleta, según Radio Fórmula con información de las autoridades. Fabio fue atacado a balazos a las 17.20 horas en la Ciudad de México. El asesino de Fabio se acercó al cantante, le disparó y al menos cuatro balazos dieron en la cabeza del venezolano en la colonia Narvarte. Fabio tenía 32 años de edad y era originario de Caracas, Venezuela, pero su fama la logró con el grupo uff en México. Tuvo hijo Fabio tuvo un hijo con la actriz Yvonne Montero. También tuvo una relación con Lorena Pérez, según Televisión Notas. Recordando a uff sigue leyendo, asesignan a Fabio Melanito de agrupación uff precalifica tu crédito pyme. Desde dólar 100 mil hasta dólar 5 mdp te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.com.